A través de múltiples videos, hemos visto y escuchado misterios de todo tipo, pero nada como lo que hay adelante. Te advierto que es muy enervante, porque no se trata de esos temas en los que mucha gente no cree pero disfruta de todos modos. Esto es algo 100% real. Y si más allá de lo que te voy a contar hay cosas de naturaleza paranormal, es otro tema. El hecho es que el hallazgo inicial existe. Se trata de lo que quizá sea una de las lápidas más misteriosas del mundo. Se halla en Utah, Estados Unidos, en la ciudad de Salt Lake City, dentro de un cementerio del mismo nombre. En el lote 1, Bloque 169, Tumba 4 al Este, se puede ver la lápida de Lily Edith Zimmerman Gray. Una mujer que nació el 6 de junio del año 1881 en Ontario, Canadá, y murió en la ciudad anterior nombrada en Estados Unidos el 14 de noviembre de 1958. Su lápida no solo se considera uno de los misterios más grandes en todo el estado de Utah, sino además una de las cosas más perturbadoras que alberga. Es un misterio que hasta el día de hoy no se ha podido resolver. Resulta que si visitas el lugar de descanso de Lily Gray, te vas a llevar una pavorosa sorpresa al bajar la mirada y leer su lápida. Reza lo siguiente. Lily Edith Gray. Junio 6 de 1881. Noviembre 14 de 1958. Víctima de la bestia 666. Lo primero que uno se pregunta es saber cómo fue la vida de Lily Edith y sobre todo, de qué modo murió. ¿Cuál es el significado de esa inscripción tan siniestra? Pero salvo el hecho de que los registros más antiguos del estado de Utah nos han permitido conocer su nombre y apellido de soltera, cosa que no aparece en la lápida, no hay casi nada que se sepa de ella, con la excepción de un par de cosas bastante extrañas. Por ejemplo, el obituario de Lily indica una discrepancia con la lápida, pues en lugar de decir que nació el 6 de junio de 1881, el documento cita que en realidad nació el 4 de junio de 1880. Es posible cometer un error con el año, pero no con el resto de la fecha, y menos de una manera tan extraña. Hace pensar que quizá hay una falsificación en la misteriosa lápida o en el obituario. Eso por supuesto, es lo que pensaríamos si no prestáramos atención. 6 de junio es una fecha interesante, porque es el día 6 del mes 6, que en parte completa el número de la bestia. De resto, es triste que nunca sepamos si esta mujer murió entonces a los 77 años o a los 78. Se sabe que los padres de Lily eran oriundos de Irlanda. Tuvo 7 hermanos. Más allá, lo que sabemos sobre la vida personal de esta extraña difunta es pura suposición. Salvo por un detalle. Lily llegó a Salt Lake City en 1950, a los 69 o a los 70 años. Aquí viene lo raro. Ella se casó a los 71 o 72 años con un hombre llamado Elmer Gray, quien por cierto, está enterrado en el mismo cementerio. El señor Gray nació en el año 1881 y murió en el 1964, a la edad de 83. Sobrevivió a su esposa por 6 años. Un dato tragicómico es que cuando fue joven, el sujeto era conocido por ser un malandrín que se metió en problemas por robar un paraguas. Esta información se consiguió en los archivos policiales de la ciudad. Se considera que 666, víctima de la bestia, no es una metáfora que intente indicar que Lily contrajo nupcias con un hombre terriblemente malo. Sea como sea el modo que esta mujer haya vivido sus últimos días, sea lo que sea que signifique víctima de la bestia, el señor Gray se llevó el codiciado secreto a la tumba. Miles de personas han intentado descifrar la respuesta. Miles han intentado dilucidar qué le pasó a Lily Gray. De entre todos, hay una bloguera que dice haber resuelto el misterio. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque a menudo son personas que se adjudican un mérito sin tener pruebas contundentes. Ella teoriza que fue su marido, el señor Gray, asolado por demencia senil, que encima se vio sazonada por haber sido, según ella y una declaración que dio a la policía, una de esas personas adictas a las teorías de conspiración, quien mandó a colocar semejante epitafio. Hay quienes dudan de su teoría, basados en un hecho simple. Es muy dudoso que el constructor o el grabador de la lápida, es decir, la persona que se encarga de escribir el epitafio sobre el pedernal o mármol, tome la petición de un hombre senil, o incluso de un excéntrico o bromista poco gracioso, dispuesto a manchar la memoria de alguien, cuanto y menos con un mensaje tan horrendo en una ciudad tan conservadora como Salt Lake City, uno de los bastiones cristianos de Estados Unidos. Sea lo que sea que haya pasado, la teoría más verosímil parece ser lo que muchos concluyen. Esta lápida es el único vestigio que quedó de una historia turbia, que muchas personas, desde quienes conocieron a Lily Gray hasta su esposo, pasando por aquellos que estuvieron presentes en el funeral, se han empeñado en mantener secreto. Tanto que se lo llevaron a sus propias tumbas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dejándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!